Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Java, en este video les voy a explicar que es el casting en Java, para que nos sirve y como implementarlo. Bueno, primero que todo, el casting es aquel procedimiento en el cual nosotros vamos a hacer la conversión de un tipo de dato a otro. Ahora, este casting también se puede aplicar tanto para tipos de datos primitivos como para objetos. En este primer video voy a explicarles con un ejemplo práctico el tema del casting utilizando datos primitivos y en la segunda parte del video les voy a explicar como hacerlo con objetos. Vamos a hacer, ya que vimos la teoría, que es básicamente la conversión de un tipo de dato a otro, ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. Lo primero que voy a hacer es que tengo aquí mi clase y voy a crear un objeto, digo una variable de tipo double, llamada número 1, la cual la voy a inicializar con un 10. Ahora voy a crear otra variable, con esa casa de tipo entero, número 2, que lo voy a igualar a 5. Vemos que ya tengo un número 2, un número 1, un número 2, de diferentes tipos. Y finalmente voy a crear una variable llamada resultado, que va a ser de tipo entero, resultado, que inicialmente va a ser 0. Ahora, vamos a hacer el casting. Van a haber situaciones en las cuales necesitamos hacer un cálculo, o sea una operación de sumar, restar, multiplicar, dividir, entre otros, y muchas veces los tipos de datos no son los mismos. Entonces, por ejemplo, si en este caso yo quisiera de que resultado fuera igual a número 1 más número 2. Van a ver que me va a generar un error. ¿Por qué? Porque son de tipos de datos diferentes. Vemos que aquí nos dice que double no se puede convertir a entero. Efectivamente, estoy intentando sumar un double con un entero, y asignárselo a un resultado, y no genera ese error. Para esto es que nos sirve el casting. Mira que de entrada aquí ya el ID, que en este caso es Eclipse o STS4, nos dice, hey, te propongo que hagas un casting entero. Básicamente convertir este dato double a un entero, porque estamos viendo que estamos esperando un entero. Número 2 es entero, así que no va a generar problema. Sino que el que genera problema es el número 1. Entonces la primera opción es implementar lo que dice el ID. En este caso, dar clic acá, y vemos que lo que hace es automáticamente hacer el casting de esta sumatoria a entero. Y vemos ahora cómo lo implementó. Ahora, va a hacer un SysTener de resultado. Resultado es igual a resultado. Procedo a ejecutar esto como una aplicación Java. Y aquí vemos resultado igual a 15. Vemos que funciona sin ningún problema. Esto fue la opción que nos presentó o nos recomendó el ID. Ahora, voy a volver esto a como estaba antes, porque tenemos otra opción y es hacerla manualmente. El casting deberíamos apuntarlo siempre a la igualación. Es decir, en ese caso, el resultado es de tipo entero. ¿Cierto? Entonces, al resultado debo garantizar que esa sumatoria sea de enteros, o que el resultado sea en entero. Por eso es que el ID lo que hizo fue poner entre paréntesis estos ambos parámetros y convertirlo a entero. O nosotros también podríamos hacer lo siguiente. Si yo sé que el número 2 es entero, yo no tengo la necesidad de hacerle un casting, sino que sé que el número 1, que es de otro tipo, si tengo que hacerle un casting. Lo único que voy a hacer es poner entre paréntesis antes de la variable, ponerle a qué tipo de dato quiero que se convierta. En ese caso, quiero que se convierta a entero. Y vemos que con eso se soluciona el error. ¿Por qué? Porque de esa manera le estoy indicando al compilador, hey, esa variable, aunque es de tipo double, quiero que me la convierta a entero. Entonces ya esa variable se vuelve entera. Y como la estoy sumando con el número 2, que es de tipo entero, hace la sumatoria bien y se lo asigna al resultado que es de tipo entero. Esto es el casting, es indicarle que yo puedo convertir, sea una variable o varias variables, a un tipo de dato en específico. Ahora, esto aplicaría también de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo aquí le pongo que el número 2 va a ser de tipo long, vamos a ver qué imagen hay en el mismo error. Lo mismo. ¿Por qué? Porque ya long no se puede convertir a entero, y efectivamente es porque el número 2 es de tipo long, y resultado es de tipo entero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo indicarle, hey, eso también convierte a entero. Eso es el casting, es indicar que yo puedo convertir un tipo de dato a otro tipo de dato, como lo podemos ver en este ejemplo. En este caso, con datos primitivos, utilizando el double, el long, el in. Ahora, también esto se puede hacer con objetos, pero esto sí lo hacen en el siguiente video, para que este video no se haga muy largo. Reitero, si de pronto tienen alguna duda o comentario, la pueden dejar en la caja de los comentarios, si tienen una propuesta de contenido, si les quedan dudas, las pueden dejar en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero les sirva mucho. Los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse, recordarles de que todos los días subo contenido, o intento subir contenido al canal. También los invito a que me sigan en mis diferentes redes sociales. Y finalmente, si de pronto desean tener un poco más de beneficios en el canal, o apoyar mi proyecto o canal, lo pueden hacer a través del programa del miembro de YouTube de mi canal, o en la caja, en la descripción del video, también den unos links por si me desean hacer donaciones. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima. ¡Gracias!